Bienvenidos a Los Maestros Nos Enseñan. Nuestro maestro de hoy es Antonio Berni. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de mayo de 1905. A los 9 años, en un taller de vitro, aprendió dibujo y después aprendió pintura en el Centro Catalán de Rosario. A los 15 años ya realizó su primera exposición con 17 pinturas. En 1925 le otorgaron una beca para ir a estudiar a España. Al comienzo realiza obras que representan el tango o temas nacionales. Y después realiza retratos de una plasticidad imponente. Hoy el maestro Berni nos enseña cómo realizar una escultura con material reciclado. Primero, para hacer la estructura, elegimos lo que va a ser el cuerpo. Una botella, un tubo. Ahora le vamos a agregar las piernas. Para eso, vamos a cortarla al tamaño que nosotros querramos. Todo lo vamos a modelar con cinta de embalar o de enmascarar. Y lo pegamos al cuerpo con la misma cinta. Vos elegís la forma. Podés elegir con dos patas, con cuatro, pero siempre tiene que apoyar muy bien. Ahora que ya ubicaste las patas, donde vos quieras, le vamos a hacer la trompa y la cola. Con este, hago la trompa, la parte de arriba y parte de la cola. Y este, que ya lo tengo cortado, hago la mandíbula de abajo. Después, corto los dientes. Con esta parte de la huevera, hago la parte de arriba de la boca. Para la cola, podés elegir o un cono de cartulina o de cualquier material. O como yo, que sigo eligiendo el maple. Lo voy curvando para que vaya tomando forma y lo ato con cinta larga. Ahora vamos a hacer algo que es tedioso, pero es muy importante. Le vamos a hacer la piel. Tenés que preparar dos partes de cola plástica con una de agua, que te tiene que quedar con la consistencia de un yogur. Y para la piel, usamos 10 hojitas aproximadamente de rollos de cocina y los cortamos en cuatro. Después, uno por uno, le vamos poniendo cola y modelando sobre la figura. Yo te recomiendo que donde hay uniones, le pongas dos capas. Ahora le vamos a poner los ojos. Yo voy a usar una pelotita de telgopor. Vos podés usar un huevito sorpresa o una bolita hecha de papel. Cuando terminas de cubrirlo todo con la piel, lo dejas secar y seguimos otro día. Después de dos o tres días, queda seco y duro. Ya podés comenzar a pintarlo. Los colores los elegís vos según. Si querés que asuste, los pones oscuros. Y si querés divertidos, los pones de multicolor. Como sos el creativo de tu monstruo, podés inventar que sale de una planta, como hice yo, o que la cola se le va para arriba, o que tiene como pelos. Así terminamos uno de los monstruos, como nos enseñó el maestro Bernie. Para la próxima tenés que tener preparado una hoja 5, lápiz, goma, témperas o acuarelas, papel secante o servilleta de papel. ¡Hasta la próxima!